Hola a todos y bienvenidos a Pensamientos. En el video de hoy, vamos a sumergirnos en el poder transformador de la autodisciplina y la importancia de tomar acción cada día. Inspirados por las sabias palabras de Jim Rohn, descubriremos cómo superar la procrastinación, formar hábitos positivos y avanzar hacia nuestros sueños con determinación y coraje. Si estás listo para aprender cómo desbloquear tu máximo potencial y construir la vida que siempre has deseado, quédate con nosotros. Comencemos este viaje juntos. Hay un poder fuerte dentro de cada uno de nosotros, a menudo no utilizado. Es la capacidad de hacer lo que necesita hacerse, incluso cuando queremos evitarlo. Piensa en la última vez que no querías hacer algo. Tal vez era una tarea difícil o un proyecto que parecía abrumador. Todos hemos estado allí, ¿verdad? Es más fácil decir, lo haré mañana. Pero aquí está el problema. Mañana se convierte en el día siguiente. Y el siguiente. Pronto, una pequeña tarea se convierte en un gran problema. La diferencia clave entre el éxito y quedarse atascado es la acción. La acción es lo que impulsa todo el éxito. No se trata solo de lo que sabes o cuánto talentoso eres. Se trata de poner en uso ese conocimiento y talento. Podrías ser la persona más inteligente, pero sin acción es como tener libros que nunca lees. Entonces, ¿cómo aprovechamos este poder? ¿Cómo nos impulsamos a tomar acción, especialmente cuando parece difícil? Eso es lo que estamos aquí para explorar hoy. Se trata de profundizar para comprender las razones detrás de nuestras acciones. Se trata de aprender a aceptar la incomodidad que viene con el crecimiento. Porque déjame decirte, el crecimiento y la comodidad no pueden vivir en el mismo espacio. Quiero que pienses en un objetivo que has estado posponiendo, algo con lo que has soñado, pero no has actuado. Mantén eso en tu mente mientras avanzamos juntos en esto. Hoy no se trata solo de teorías o lanzar ideas. Hoy se trata de hacer un cambio real. Se trata de pasar de no puedo a lo haré. Y déjame decirte que ese cambio de no puedo a lo haré es donde ocurre la verdadera magia. Vamos a sumergirnos en esto juntos. Vamos a explorar cómo podemos aprovechar ese poder dentro de nosotros. Cómo podemos cambiar las cosas y comenzar a avanzar hacia nuestros sueños. Recuerda, no se trata solo de hacia dónde vamos. Se trata del viaje en el que estamos. Cada paso que damos, cada acción que elegimos, nos acerca a convertirnos en la persona que estábamos destinados a ser. Así que, demos ese primer paso hoy y veamos hasta dónde podemos llegar. Y este viaje, amigos, se trata de descubrir el inmenso poder de la autodisciplina. Es el poder de mover montañas. El poder de remodelar nuestras vidas. Este viaje no es para aquellos que quieren un camino fácil. Es para aquellos que están listos para arremangarse, profundizar y ponerse a trabajar. El tipo de trabajo que muchos evitan. Pero nosotros no. Somos diferentes. Somos los que enfrentan los desafíos de frente. Que miran esos obstáculos directamente a los ojos y declaran, Soy más fuerte que tú. Déjame ser claro. No estoy diciendo que va a ser fácil. Si fuera fácil, todos lo harían. Pero te prometo esto. Valdrá la pena. Porque al otro lado de la disciplina, al otro lado de ese trabajo duro, Está la vida que siempre has soñado. Una vida en la que estás en control. No solo reaccionando a lo que sucede a tu alrededor. Así que comencemos este viaje juntos. Con mentes abiertas y corazones decididos. Comprometámonos con nosotros mismos, Con nuestros sueños y con el viaje de hacer que las cosas sucedan, Sin importar los obstáculos. Sabes, a menudo he reflexionado sobre el camino hacia el éxito. Y una cosa siempre se destaca. La pura voluntad de hacer las cosas. Es como dirigir un barco. Podrías tener el mejor barco y la mejor tripulación. Pero sin establecer un rumbo y avanzar. Solo derivarás sin rumbo. Quiero profundizar en el arte de empujarte a ti mismo. De ir más allá de lo ordinario para lograr algo verdaderamente extraordinario. Cada día enfrentamos estos momentos de decisión donde nuestras elecciones moldean nuestro futuro. Y en estos momentos no se trata solo de tomar cualquier decisión. Se trata de tomar la decisión correcta. La decisión de tomar acción. Empujarte más allá de la comodidad de lo familiar y abrazar el desafío de lo desconocido es donde realmente comienza el viaje. No se trata solo de establecer objetivos. Se trata de tener el coraje de seguir adelante. De tomar esa decisión día tras día para hacer lo que necesita hacerse. Porque ahí es donde nace el éxito. No en los momentos de comodidad, sino en los momentos de desafío. Y cuando haces esto, cuando te empujas más allá de lo que pensabas posible, descubrirás una vida que es más rica, más plena y mucho más gratificante de lo que jamás imaginaste. No estoy hablando solo de decidir qué desayunar. Estoy hablando de las decisiones difíciles. Las que nos asustan, las que nos estiran y nos empujan mucho más allá de nuestras zonas de confort. Cada revés y cada obstáculo es una oportunidad para practicar la autodisciplina. Es una oportunidad para levantarte, sacudirte el polvo y seguir adelante con aún más determinación. Así que a medida que continuamos en este viaje, abracemos el poder de la autodisciplina. Entendamos que es la clave para desbloquear nuestro máximo potencial. Es la herramienta que necesitamos para moldear la vida que siempre hemos soñado. La autodisciplina es el puente entre donde estamos ahora y donde queremos estar. Con ella no hay nada que no podamos lograr. Ningún sueño es demasiado grande. Ningún objetivo está demasiado lejos. A medida que concluimos esta parte de nuestra discusión, quiero que te aferres a la idea de que la autodisciplina es tu aliada, tu fuerza y tu guía. Es la luz que te guía a través de la oscuridad, la fuerza que te mantiene en movimiento cuando el camino se pone difícil. Abrázala, nútrela y observa cómo transforma tu vida de maneras que nunca imaginaste. Continuemos este viaje con la determinación de fortalecer nuestra autodisciplina día a día, elección tras elección. Recuerda, los únicos límites que existen son los que nosotros mismos nos imponemos. Rompamos esas barreras y alcancemos nuevas alturas que nunca imaginamos. El poder está dentro de nosotros. Y con autodisciplina podemos desbloquearlo y lograr cualquier cosa que nos propongamos. No se trata solo de alcanzar el objetivo. Se trata de quién nos convertimos en el camino. Se trata de la fuerza que construimos, la sabiduría que ganamos y el carácter que desarrollamos en el proceso. Entonces, ¿estás listo para dar ese primer paso? ¿Estás listo para empujarte a ti mismo para lograrlo? Porque yo creo que puedes y creo que lo harás. Entonces, emprendamos este viaje juntos, paso a paso, día a día, hasta alcanzar la cima de nuestro potencial. Ahora hablemos del increíble poder de la autodisciplina. La autodisciplina, amigos, es el motor silencioso que impulsa el éxito. Es la fuerza interior que nos saca de la cama en esas mañanas frías cuando parece que el mundo está en nuestra contra. Es la fuerza que nos mantiene avanzando cuando todo lo demás nos dice que nos detengamos. La autodisciplina no es solo un rasgo. Es un estilo de vida. Imaginen por un momento un mundo donde todos practican la autodisciplina perfecta. Imaginen a las personas cumpliendo con todas las promesas que se hicieron a sí mismas. Imaginen los logros y las transformaciones que tendrían lugar. Los objetivos se alcanzarían, los sueños se harían realidad y las vidas cambiarían de maneras que apenas podemos imaginar. La autodisciplina es la clave para desbloquear ese potencial. Es lo que convierte los sueños en realidad, lo que convierte los objetivos en logros y está disponible para cada uno de nosotros aquí y ahora. Así que comprometámonos a aprovechar ese poder, a cultivar la autodisciplina en nuestras vidas y ver cómo nos transforma en las personas que siempre hemos querido ser. Juntos, emprendamos este viaje sabiendo que con la autodisciplina no hay nada que no podamos lograr. Ahora sé lo que podrías estar pensando. Ese mundo que describí suena ideal. Tal vez incluso demasiado bueno para ser verdad. Pero aquí está el secreto. Ese mundo comienza contigo. Comienza en el momento en que decides tomar el control de tu vida. Verás, la autodisciplina se trata de asumir la responsabilidad. Se trata de tomar decisiones, no excusas. Se trata de decir no a las cosas que nos retienen y sí a las cosas que nos ayudan a crecer. La autodisciplina significa hacer una promesa a ti mismo y cumplirla. Es fácil ser disciplinado cuando alguien está mirando, pero la verdadera autodisciplina es lo que haces cuando nadie está mirando. Son las decisiones que tomas en esos momentos, tranquilos e invisibles, las que realmente definen quién eres. Cuando entiendes esto, se vuelve claro que los bloques de construcción del éxito suelen ser los más pequeños. Y estoy hablando de hábitos. Sí, hábitos, esas pequeñas rutinas y acciones diarias que hacemos casi sin pensar. Por sí solos pueden parecer insignificantes, pero cuando se suman, tienen el poder de transformar nuestras vidas. Aquí es donde el crecimiento personal florece o se desvanece. Los hábitos son como los hilos en un tapiz. Cada hilo puede parecer pequeño, pero juntos crean la imagen de nuestras vidas. La calidad de nuestros hábitos determina la calidad de esa imagen. Los buenos hábitos conducen a una vida de fuerza y belleza, mientras que los malos hábitos llevan a una vida que, como un tapiz mal tejido, puede deshilacharse fácilmente. Piensa en esto. ¿Cuántos de nuestros días se pasan en piloto automático? ¿Cuántas de nuestras acciones están impulsadas por hábitos que hemos formado a lo largo de los años? La verdad es que la mayor parte de nuestras vidas está moldeada por estas rutinas diarias, ya sea que lo sepamos o no. Es por eso que es tan importante cultivar buenos hábitos, porque son la base sobre la cual construimos nuestras vidas. Si queremos crear una vida con significado, propósito y éxito, debemos comenzar con las cosas pequeñas. Debemos enfocarnos en construir hábitos fuertes y positivos que nos sostendrán incluso en los tiempos más difíciles. Y cuando lo hagamos, encontraremos que la vida, que una vez pensamos que era demasiado buena para ser verdad, está al alcance de nuestras manos. Nos despertamos, seguimos nuestras rutinas, y antes de darnos cuenta, el día se ha ido. Pero imagina si esas rutinas, esos hábitos, estuvieran todos diseñados para acercarte a tus metas. Ese es el verdadero poder de la formación intencional de hábitos. ¿Cómo creamos buenos hábitos? Comienza con la conciencia. Debes convertirte primero en un observador atento de tu propia vida. Pregúntate, ¿cuáles son mis hábitos actuales? ¿Me están ayudando o me están frenando? Este nivel de autoconciencia es el primer paso hacia un cambio significativo. Y una vez que hayas identificado los hábitos que necesitan cambiar, es importante comenzar poco a poco. Demasiado a menudo tratamos de transformar nuestras vidas de una sola vez. Eso es como intentar levantar un peso que es demasiado pesado. Es insostenible. En su lugar, comienza con pequeños cambios manejables. ¿Quieres hacer más ejercicio? Comienza con una caminata de 10 minutos cada día, no con una hora en el gimnasio. Los pequeños éxitos construyen momentum y ese momentum conduce a éxitos mayores. Cada pequeño paso adelante fortalece tu determinación y hace que el siguiente paso sea más fácil. Con el tiempo, estos pequeños cambios se suman, lo que lleva a mejoras significativas en tu vida. Así que en lugar de intentar cambiar todo de la noche a la mañana, concéntrate en hacer un progreso constante. Recuerda, no se trata de cuán rápido avanzas. Se trata de moverte en la dirección correcta. Un paso a la vez. Así es como construyes hábitos que duran. Hábitos que realmente te sirven y te ayudan a alcanzar tu máximo potencial. Pero formar nuevos hábitos no se trata solo de hacer, también se trata de desaprender. Se trata de liberarse de esos viejos hábitos improductivos que nos han mantenido estancados. Aquí es donde entra en juego la disciplina, la misma disciplina que discutimos antes. Se trata de tomar decisiones que se alineen con tus nuevos objetivos, incluso cuando sea incómodo. Recuerda, la comodidad es a menudo el enemigo del crecimiento. No olvidemos el papel crucial de la consistencia. La consistencia es el ingrediente secreto en la formación de hábitos. No es lo que hacemos de vez en cuando lo que moldea nuestras vidas, sino lo que hacemos consistentemente. Esto puede significar hacer pequeños sacrificios, como despertarse más temprano o apagar el televisor para enfocarse en un proyecto. Estos sacrificios pueden parecer significativos en el momento, pero en el gran esquema de las cosas, son el precio del éxito. Formar nuevos hábitos no es solo un viaje en solitario. Rodeate de personas que encarnen los hábitos que deseas adoptar. Somos criaturas sociales después de todo, y estamos fuertemente influenciados por aquellos que nos rodean. Si estás rodeado de personas disciplinadas y enfocadas, se vuelve mucho más fácil adoptar esos rasgos tú mismo. Y recuerda, los hábitos no solo impactan nuestras acciones, moldean nuestra identidad. Cada vez que practicas un buen hábito, no solo te acercas a tu objetivo, también refuerzas la creencia de que esto es lo que soy. Cada acción positiva es un voto por la persona que quieres ser. Con el tiempo, estos votos se acumulan, creando una versión más fuerte y resiliente de ti mismo. A medida que trabajas en formar nuevos hábitos y romper los viejos, ten esto en mente. No solo estás cambiando lo que haces, estás cambiando quién eres. Y eso, amigos, es el verdadero poder de la autodisciplina y la consistencia. Es la base para un cambio duradero, la clave para convertirte en la persona que siempre has aspirado ser. Estás construyendo una identidad como alguien que toma acción, valora la disciplina y se esfuerza por la excelencia. Esta identidad se convierte en una profecía autocumplida que te empuja hacia adelante. Pero seamos honestos, cambiar es difícil. Los viejos hábitos son difíciles de romper. Como dicen, habrá días en que te equivoques, cuando las viejas costumbres parezcan atractivas. En esos momentos, es crucial recordar por qué comenzaste. Reflexiona sobre tus metas, tus sueños y tu visión para tu vida. Recuérdate que cada hábito, por pequeño que sea, es un paso hacia esa visión. Y cuando te equivoques, no te castigues demasiado. El crecimiento no es un camino recto, es un viaje de altibajos, éxitos y contratiempos. Lo que importa no es que tropezaste, sino que te atreviste a levantarte de nuevo. Cada vez que lo haces, estás fortaleciendo tu determinación, tu disciplina y tu compromiso con tus nuevos hábitos. Ahora hablemos del poder de la rutina. Una rutina sólida puede servir como el marco para tus hábitos. Le da estructura y ritmo a tu día, haciendo que sea más fácil mantenerte enfocado. Pero seamos realistas, muchos de nosotros luchamos con dos obstáculos comunes, la procrastinación y la pereza. Estos no son solo inconvenientes menores. Son ladrones de tiempo, enemigos del progreso. Se nos acercan sigilosamente susurrando dulces mentiras de más tarde y algún día. Pero déjame decirte, más tarde es un asesino de sueños y algún día es un ladrón de potencial. La procrastinación y la pereza son como arenas movedizas. Cuanto más cedemos, más nos hundimos y más difícil se vuelve salir. Piénsalo. ¿Cuántas veces hemos dicho, comenzaré mañana, solo para descubrir que mañana trae su propio conjunto de excusas? Es un ciclo, un ciclo peligroso que nos impide avanzar. Pero aquí está la buena noticia. Así como podemos caer en este ciclo, también podemos liberarnos de él. La clave es la acción, acción inmediata y deliberada. Es el antídoto contra la procrastinación, el enemigo de la pereza. Cuando sientas la tentación de procrastinar, ese es el momento de actuar. No esperes el momento perfecto. No existe tal cosa. El momento es ahora. Da ese primer paso, por pequeño que sea. Cada acción que tomas es un voto por la persona que quieres ser y con cada paso encontrarás que es más fácil seguir adelante, más fácil superar las excusas y más fácil liberarte del ciclo. Así que comprometámonos a la acción. Neguémonos a permitir que la procrastinación y la pereza nos retengan. Utilicemos el poder de la rutina y la disciplina para impulsarnos hacia adelante y seguir avanzando hacia nuestras metas. Recuerda, el éxito no se trata de lo que hacemos ocasionalmente. Se trata de lo que hacemos consistentemente. Y cuando tomamos acciones consistentes día tras día, convertimos nuestros sueños en realidad. Ahora sé lo que estás pensando, pero es difícil comenzar. Y tienes razón. Comenzar a menudo es la parte más difícil. Pero recuerda, el viaje de mil millas comienza con un solo paso. Se trata de dar ese primer pequeño paso. No tiene que ser un salto. Solo un paso. La magia está en el impulso que creas una vez que comienzas. Es como empujar un auto. El empuje inicial requiere toda tu fuerza. Pero una vez que comienza a rodar, se vuelve más fácil. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero, estableciendo metas claras y alcanzables. Metas que nos emocionen. Que enciendan un fuego dentro de nosotros. Cuando tu meta es clara, tu enfoque se agudiza y la procrastinación pierde su control. Luego, divide estas metas en tareas más pequeñas. Tan pequeñas que parece casi ridículo no hacerlas. Se trata de engañar a la mente. Hacer que las tareas parezcan tan fáciles, tan factibles, que la procrastinación no tenga ninguna oportunidad. ¿Y qué pasa con la pereza? La pereza prospera cuando no hay una razón convincente para actuar. Necesitas un porqué tan poderoso, tan convincente, que te saque del confort de la inacción. Tu porqué debería ser como un faro que te guía a través de la niebla de la pereza. Recordándote constantemente el panorama general, la razón detrás de lo que estás haciendo. Pero no se trata solo de alcanzar metas externas. También se trata de respeto propio. Cuando estableces una meta y das ese primer paso, te estás diciendo a ti mismo, lo valgo, mis sueños importan. Cada vez que superas la procrastinación, cada vez que superas la pereza, no solo te acercas a tu meta, estás construyendo una versión más fuerte y resistente de ti mismo. Respetarte a ti mismo significa honrar tus compromisos contigo mismo. Significa presentarte incluso cuando es difícil, incluso cuando no tienes ganas. Porque cada vez que lo haces, estás reforzando la creencia de que puedes hacer cosas difíciles y que eres capaz de alcanzar tus sueños. Entonces, da ese primer paso, establece una meta, divídela en partes pequeñas y comienza con lo más fácil. Deja que tú, ¿por qué?, te impulse. Deja que el respeto propio te guíe. Y observa cómo el impulso crece, cómo los pequeños pasos se convierten en grandes saltos y cómo te acercas cada vez más a la vida que siempre has soñado. Cada vez que superas la procrastinación, cada vez que eliges la acción sobre la inacción, estás construyendo respeto propio. Te estás diciendo a ti mismo, valgo el esfuerzo, mis sueños valen el esfuerzo. Y créeme, no hay sensación como mirar en el espejo y saber que has cumplido una promesa contigo mismo. Ese es el tipo de respeto propio que construye imperios, que cambia vidas. Pero no olvidemos nuestro entorno. Juega un papel crucial en superar la procrastinación y la pereza. Rodéate de recordatorios de tus metas, con personas que te inspiren a actuar. Crea un entorno que fomente la productividad, uno que haga más fácil comenzar y más difícil rendirse. Nuestros alrededores a menudo moldean nuestras acciones, así que haz de los tuyos un terreno fértil para el éxito. Y luego está el poder de la rutina. Una rutina sólida y bien estructurada puede ser una fortaleza contra la embestida de la procrastinación y la pereza. Cuando tienes una rutina, no necesitas gastar energía decidiendo qué hacer a continuación. Ya está planificado para ti. Esto libera espacio mental para la creatividad, para la productividad. Cuando tu día está estructurado, tu mente está clara y eres libre de concentrarte en lo que importa. Una rutina elimina las conjeturas de la ecuación, te ayuda a construir momentum. Y una vez que ese momentum está en marcha, es difícil detenerlo. Es como una máquina bien engrasada, funcionando sin problemas, llevándote hacia tus metas. Así que comprometámonos a crear un entorno y una rutina que apoyen nuestros sueños, rodéate de positividad, de recordatorios de tus metas y de personas que te impulsen. Bien, construye una rutina que se convierta en tu guía diaria, tu mapa hacia el éxito. Y recuerda, cada vez que eliges la acción, cada vez que te apegas a tu rutina, no solo te estás acercando a tus metas, estás construyendo el tipo de respeto propio que puede cambiar tu vida. Ahora, superar estos desafíos no se trata solo de pura fuerza de voluntad. También se trata de entender la causa raíz. Pregúntate, ¿por qué estoy procrastinando? ¿Qué estoy evitando? A menudo la procrastinación es un síntoma de miedo. Miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo a salir de nuestra zona de confort. Cuando abordas estos miedos, cuando los enfrentas de frente, encontrarás que la procrastinación comienza a perder su control sobre ti. Y en esos momentos en los que caes presa de la procrastinación o la pereza, no seas demasiado duro contigo mismo. Recuerda, todos somos humanos. La clave no es quedarse en ese espacio. Reconócelo. Aprende de ello. Y luego vuelve a la acción con energía renovada. Celebra tus victorias. No importa cuán pequeñas sean. Cada tarea completada y cada momento de pereza superado es una victoria. Estas victorias, por pequeñas que sean, son los escalones hacia un mayor éxito. Mientras estamos al borde de este nuevo comienzo, abracemos la esencia de lo que hemos discutido. No se trata solo de las palabras dichas o las ideas compartidas, sino de las acciones que tomamos a partir de aquí. Este es tu momento. Un momento para la acción, para avanzar audazmente hacia la vida que has imaginado. Se trata de tomar todo lo que hemos aprendido y ponerlo en práctica. Tu viaje, único y lleno de potencial, te está esperando. Es un camino que solo tú puedes recorrer, pero no lo recorres solo. Piensa en las lecciones que hemos compartido como compañeros en este viaje, guiándote y apoyándote. El poder de la autodisciplina, el dominio sobre la procrastinación y la pereza, la fuerza de los hábitos positivos y la capacidad de transformar los desafíos en oportunidades son tus herramientas, tus aliados. A medida que avanzas, recuerda que cada paso que das es una victoria. Cada desafío que enfrentas es una oportunidad para crecer. Y cada día es una nueva oportunidad para construir la vida que siempre has soñado. Abraza estas herramientas, apóyate en ellas y deja que te guíen en tu viaje. El camino por delante puede no ser siempre fácil, pero con la mentalidad correcta y las acciones correctas, te llevará a la vida que has imaginado. Este es tu momento. Entra en él con confianza, con coraje y con la creencia inquebrantable de que tienes lo que se necesita para tener éxito. ¿Qué paso puedes dar hoy, por pequeño que sea, que te acerque a tus metas? Podría ser establecer un nuevo objetivo, hacer un plan o simplemente decidir romper con viejos patrones. Sea lo que sea, lo importante es comenzar. Da ese paso con confianza y convicción. Recuerda, el viaje de mil millas comienza con un solo paso. Mantén tus ojos en el horizonte. Tus sueños y tus aspiraciones no son solo esperanzas fantasiosas. Son destinos esperando ser alcanzados. Y cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca a esos destinos. Cada paso, cada desafío y cada triunfo te están moldeando en la persona que estás destinado a ser. Es en el hacer, en el esfuerzo, en la superación, donde realmente crecemos. Así que abraza el proceso, abraza el viaje y, lo más importante, abraza el crecimiento que viene con él. Celebra tus victorias. Aprende de tus contratiempos y mantén siempre tus ojos fijos en tus metas. El camino hacia el éxito no es una línea recta. Es un camino sinuoso lleno de oportunidades de aprendizaje. Abraza estas oportunidades porque son las experiencias que te llevarán a la grandeza. Te insto a que te aferres al sentido de propósito y pasión que te trajo aquí hoy. Tienes dentro de ti la fuerza, la determinación y la resiliencia para superar cualquier obstáculo y alcanzar cualquier cumbre. Cree en ti mismo y en tu capacidad para marcar la diferencia en tu vida y en la vida de los que te rodean. Mientras concluimos, recuerda que esto no es el final, sino un hermoso comienzo. El comienzo de una vida vivida con intención, propósito y una búsqueda implacable de la excelencia. Lleva estas lecciones contigo. Deja que sean el viento en tus velas que te impulse hacia tus sueños. Ve desde aquí con un corazón lleno de coraje y una mentalidad enfocada en la acción. El mundo está esperando tu contribución única, tus sueños y tu pasión. Tienes todo lo que necesitas para crear la vida que deseas. Es hora de tomar acción para hacer realidad esos sueños. El viaje que tienes por delante es tuyo para darle forma. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Ahora salgamos y hagamos que suceda. Tu increíble viaje te espera y no puedo esperar para ver a dónde te lleva. Aquí está tu éxito, a tu crecimiento y a la increíble vida que vas a construir. Hagamos que sea un viaje para recordar. Si te ha gustado este video y te ha inspirado a tomar acción en tu vida, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete a pensamientos para más contenido que te motive y te ayude a crecer cada día. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el éxito personal. Recuerda, tus pensamientos crean tu realidad, así que mantén tu mente enfocada en lo positivo y sigue avanzando hacia tus sueños. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!